Ramfis Peña Nina es un destacado abogado oriundo de la ciudad de San Cristóbal. Caminar alrededor de su casa en Arroyo Hondo es un deleite a la vista de todos. Desde hace seis meses, a raíz de una pérdida de un ser muy querido, nuestro protagonista de Gente Sostenible creó el hábito de recolectar botellas, darles un nuevo uso y utilizarlas como piezas decorativas para su terraza. He empezado esto que ustedes están viendo aquí. Nació de ese reloj que está ahí detrás después de la muerte de mi padre, que falleció hace aproximadamente seis o siete meses. Y para él eso era una obra de arte. Cuando la soledad usted la escoge, no pesa mucho. Por eso, dice Ramfis, pues disfruta su espacio entre plantas y música. Para mucha gente es mucho trabajo. Para mí es una satisfacción. Nunca me siento cansado cuando llego de la calle y me sumerjo en ponerme a hacer las cosas que me gustan. Ya no siento la soledad como algo agobiante. Un motivo adicional que lo alienta cada día a realizar este hobby es su nieto, a quien complace colocándole una hamaca en su terraza, mientras conversan y leen por largas horas. Mi nieto, que es muy inquieto, sumamente inquieto, vive constantemente con ese tema del reciclaje, de la naturaleza y ese tipo de cosas. Pues entonces me llevaron, me llevaron a introducirme más, a importantizarlo más. A simple vista este proceso parece un trabajo sencillo, pero conozcamos cómo es realmente el proceso de creación. No es tan sencillo todo el proceso que se lleva para llegar hasta ahí. Porque ustedes verán que ahora todas esas botellas están llenas de agua y ahí tienen sus plantitas. Pero cuando vengo de trabajar a las 5 de la tarde me paso chequeándolas, a ver cuáles van bajando de nivel por el asunto de la evaporación y del consumo de las raíces. Tú, al igual que Don Ramfis, tienes una gran oportunidad de aportar al cuidado de nuestro medio ambiente. Cada cosa que vemos en la naturaleza o en la calle o lo que sea, si le dedicamos un poquito de tiempo, nos vamos a dar cuenta que todo tiene un uso. Que de todas esas cosas que vemos, que se ven desechos, que son basura, con un poquito de atención y de habilidad podemos convertirlo en arte. Gracias. Gracias.